Hola chicos, es mi tiana, en este video van a encontrar las instrucciones de cómo trabajar las páginas de READY. Vamos a empezar en la página 49, aquí tenemos el check to understand it. Vamos a empezar en la página 49 y aquí vamos a comprobar nuestro entendimiento. Entonces, tienes que leer las preguntas y vas a underlinar la respuesta correcta, pero tienes que recordar la lectura sobre el Hunchpad de Notre Dame. En esta página van a leer las preguntas y luego van a subrayar la respuesta correcta. Estas preguntas son acerca de la lectura El Jorobado de Notre Dame. Entonces vamos a recordar lo que leímos, pueden leerla de nuevo, pueden escuchar el audio para recordar. So, in the first question says, in what French city is the Catedral of Notre Dame? ¿En qué ciudad de Francia está la Catedral de Notre Dame? A. Pamplona B. Paris C. Pisa A. Pamplona B. Paris O C. Pisa Ok. If we remember the reading, we already know that the answer is B. Paris Si recordamos la lectura, vamos a saber que la respuesta es la B. Paris Ok. Number 2 How long did it take to build the catedral? ¿Cuánto tiempo tomó construir la catedral? A. More than 100 years B. 50 years C. Less than 100 years A. Más de 100 años B. 50 años O C. Menos de 100 años Ok. So you remember that to build the catedral, it takes more than 100 years Si recuerdan, construir la catedral tomó más de 100 años Ok. So you are going to underline the answer A. And you are going to do the same with the rest of the sentences For example 3. Who is the idea wants to build the catedral? Quasimodo Víctor Hugo O C. Maurice de Soli ¿De quién fue la idea de construir la catedral? ¿De Quasimodo De Víctor Hugo O de Maurice Soli? The answer in this case is C. La respuesta en este caso es C. How many bells are there in the catedral? ¿Cuántas campanas hay en la catedral? A. 19 B. 11 O C. 100 campanas 5. What are the names of the largest and smallest bells? A. Emmanuel and Maurice B. David and Maurice Or C. Emmanuel Denise Dave ¿Cuáles eran los nombres de las campanas más largas y las más pequeñas? Estas son las opciones. Ustedes subrayan la correcta. Number C. Who is Quasimodo ¿Quién era Quasimodo? A. A bishop Un obispo B. A character in a novel Un personaje en la novela C. An artist Un artista The last one Who wrote the book The Hunchback of Notre Dame ¿Quién escribió el libro El Jorobado de Notre Dame? A. Quasimodo A. Quasimodo B. Stephen Urban B. Stephen Urban C. Victor Hugo O. C. Victor Hugo Ok So you are going to underline the answers from number four to number seven Here are the examples that I already give you Aquí están los ejemplos que yo ya les di Ok Aquí ya están subrayadas las respuestas que fui resolviéndoles durante las explicaciones Ustedes van a subrayar las respuestas de la número cuatro a la número siete En el segundo ejercicio de la página 49 ustedes tienen que resolver, tienen que contestar tres preguntas que están en su libro The first one says How did people used to ring the bells in Notre Dame? ¿Cómo las personas solían hacer sonar las campanas en Notre Dame? Here I already gave you the answers, but these answers are in the reading Ok Yo aquí ya les di las respuestas, pero estas respuestas están en la lectura Ok, so this is a possible answer Or you can put it with different words Estas son unas posibles respuestas, ustedes pueden colocarlo con unas palabras diferentes La respuesta para la número uno sería The high wooden platforms with metal bars that people push with their feet Y la respuesta en español sería que ellos tenían plataformas de madera con barras de metal que las personas empujaban con sus pies De esta manera hacían que las campanas sonaran Number two How have they been ringing the bells since one thousand nine hundred theory? La número dos dice ¿Cómo han hecho ellos para que las campanas sigan sonando desde 1930? The answer is There are motors that ring the bells by using electrical power The computers Ellos han colocado motores para que las campanas sigan sonando desde 1930 Una computadora programa el sonido de las campanas Number three What do the inspectors check? ¿Qué es lo que revisan los inspectores? The answer They check if there are any cracks on the bells and in the electrical connections are working properly En español ellos revisan que no haya ninguna grieta en las campanas Y que la conexión eléctrica esté funcionando apropiadamente Ok, so you can copy these answers Entonces pueden copiar estas respuestas On page fifty we have Enriched Going Deeper en la página cincuenta Also is about the reading the hunchback of Notre Dame También es de la historia del jorobado de Notre Dame So in this part you have to imagine a Stephen Urban will be going on vacation for a month And needs to find a person to do his job while he is away You have to list the skills needed to do his job The first one are already done for you There are examples Ok, en esta parte van a imaginar que Stephen Urban va a ir de vacaciones por un mes Y necesita encontrar a una persona que haga su trabajo mientras él está afuera Tienen que crear una lista de habilidades que se necesitan para hacer su trabajo Las primeras ya están hechas por ustedes son los ejemplos de acá Know about music, be nice to the people Ok, so here I put some possible answers Ok, you can put on others There are some skills that I think that person has, how to have Ok, estas son unas posibles respuestas que están Sobre habilidades que debe tener la persona que se va a acercar Know about bells Know the cathedral story Know computer programming Know about quasimodo story Be a Bible to expect the bells Ok, conocer acerca de música Ser amable con las personas Saber acerca de campanas Saber sobre la historia de la catedral Conocer de programación de computadoras Saber acerca de la historia de quasimodo Y estar disponible a inspeccionar las campanas Ok, estas son unas posibles habilidades Ustedes pueden pensar en unas diferentes Y colocarlas Ok, you can think in something different and write it Ok, then next to the skills you are going to write the number According to the importance that you consider Ok, the most important skill Una persona has to have the number one Ok, van a escribir junto a las habilidades el número La habilidad que consideren más importante, más indispensable Le van a colocar el número uno En este caso yo considero que conocer acerca de campanas es lo más importante Porque es su actividad principal a lo que se va a encargar Ok, esto es lo más importante Luego sería estar disponible a inspeccionar las campanas Número 3, Número 4, Número 5, Número 6 And number 7, it will be the less important Número 7 sería lo menos importante Ok, no quiere decir que no deba hacerlo Sino que de todos, pues es lo que no es tan indispensable Ok So, in this case, it will be not about quasimodo En este caso sería conocer acerca de la historia de quasimodo Ok In the second exercise of the page 50 You have to choose the best candidate to replace Stephen while he's on vacation Then you are going to put a check mark next to the one of your shoes And explain your reasons Ok Van a escoger al mejor candidato para reemplazar a Stephen Durante el tiempo que él esté en sus vacaciones Luego van a colocar un cheque a la par de la persona que ustedes escogieron Y van a explicar por qué ustedes consideran que es la más ideal Ok This is a possible answer Esta es una posible respuesta Then we have three candidates Tenemos tres candidatos I'm going to read the three Mary is 25 years old She knows how to sing She studied computer design for three years And she likes to read mysterious novels Mary tiene 25 años Ella sabe cómo cantar Estudió diseño en computadora por tres años Y a ella le encanta leer novelas de misterio Number two Timothy is 12 years old He loves to read The Hunchback of Notre Dame He's an athlete And knows about the history of the catedral Ok Timothy tiene apenas 12 años Le encanta leer la historia del jorob de Notre Dame Él es un atleta y sabe acerca de la historia de la catedral Ok Aquí tenemos que él sabe sobre la historia Y que ella estudió computadora Y le gustan las historias de misterio Pero Timothy tiene apenas solo 12 años Es muy pequeño para hacerse cargo Number three Lucy Lee is 28 years old She's a computer designer And plays the cello She's studying engineering for three years She swims daily And knows about bells Ok Lucy Lee tiene 28 años Ella es una enseñadora de computadora Y toca el cello Ella estudió ingeniería por tres años Ella nada a diario Y sabe acerca de campanas So I consider the best option in this case is loose So I put a check And now here in this part I'm going to write my reasons En este caso como ella sabe de campanas Considero que es la mejor opción Le coloco un chequecito Y en la parte de acá abajo voy a colocar mis razones Y my reasons are Ella es la candidata con las habilidades más importantes para el trabajo Ella sabe acerca de música y campanas Y ella está bien físicamente en forma Ok So this is my answer You can choose another It's okay Ok But this is a possible answer Pueden escoger otra Si ustedes consideran Esa es una posible respuesta